hola qué tal soy marcela arena de hispana realizada puntocom y quiero darle la bienvenida a un nuevo episodio de inspiración hispana mi invitada especial de hoy es la peruana carmela moreno carmela jamás se imaginó que de limpiar casas se convertiría en dueña de una empresa de limpieza y luego en vendedora de casas pero logró sus sueños porque ha sido perseverante y luchadora sin conformarse con lo suficiente sino aspirar a lo mejor mi hogar en atlanta es el resultado del trabajo sostenido y de querer hacerse un lugar respetable en este país ayudando a nuestra comunidad a tener su primera casa y prestando un excelente servicio hoy conoceremos la historia de esta simpática y conversadora peruana que vive en atlanta carmela un placer tenerte aquí bienvenida inspiración hispana muchas gracias marcela gracias por la invitación y por la entrevista en este momento para nosotros y para nuestra audiencia carmela cuál es la historia que rodea tu llegada a los eeuu nosotros cuando vinimos decidimos venir aquí en el 2004 tal vez no era por buscar trabajo como la mayoría de nuestra gente que viven aquí yo era maestra de profesión era un príncipe dirigía escuelas tenía personal a mi cargo también decidí porque tenía dos hijas y le dije a mi esposo es la oportunidad que ellos conozco nuevas personas por eso nos vinimos movida por por mis hijos por buscar un mejor futuro para ellas cómo manejaste ese temor propio de iniciar una nueva vida en un país totalmente extranjero diferente con tantas costumbres diferentes y con un idioma totalmente diferente fue muy difícil completamente difícil al punto que yo tuve ganas de regresarme a mi país allá trabajaba un trabajo prácticamente aquí como podríamos llamarlo de oficina y y llegar aquí y comenzar a trabajar de de abajo como una tipo obrera en mi país es una obrera una persona que trabaja que no se ha educado desde limpiando casas limpiando hoteles yo sé que ninguna actividad es denigrante para nadie pero comenzar así fue muy estresante para mí fue muy difícil para mí pero lo hice lo hice porque no me queda otra alternativa dije ya estoy aquí y tengo que hacer algo no puedo regresar a mi país derrotada porque pedí mi cese de mi trabajo ya no podía regresar ahí yo creo que todos venimos cargados con esperanzas con cosas en nuestra mente pero nos chocamos aquí con algo muy duro muy duro muy duro completamente duro que es el trabajo y el inglés el no tener carro el tener que caminar al bus tomar el vas ir dormir en la calle esperando trabajo en cartones porque eso es lo que hacíamos nosotros para que nos agarraran a primera hora a las cinco de la mañana no teníamos carro dejamos a las chicas durmiendo para poder esto irnos y trabajar y llegar al otro el día todavía a la casa a seis veinticinco la hora fue muy difícil pero hay que trabajar hay que hacer algo siempre esa es mi motivación a toda la gente yo les digo yo sé que todos todos comenzamos desde el suelo aquí comenzamos de abajo pero siempre va a haber oportunidad de mejorar nuestra vida y la vida de nuestra familia y siempre yo me he empeñado en eso en esos primeros meses que estuviste acá que sé que como nos compartiste que fue bastante difícil y tuviste que hacer cosas que jamás pensaste en tu vida que las ibas a tener que hacer cuál fue alguno de esos primeros pensamientos que pasó por tu cabeza como una inmigrante me sentía con el autoestima muy bajo en realidad en mi país nunca hubiera hecho el trabajo que yo hice aquí nunca porque yo me eduqué y muchas veces pensé en regresarme pero dije si yo me voy mis hijas se van a quedar solas acá ya ya estaban acostumbrándose aquí pero yo creo que a todos como inmigrantes nos pasa eso en nuestra mente en realidad pero sabes lo que me motivó cuando ya después agarró mejor trabajo y me pagaba un poquito más entonces yo saqué mi cuenta y dije oh en mi país saqué mi cuenta en dólares en dólares en mi país yo ganaba 240 dólares al mes y aquí yo lo ganaba la semana entonces dije eso no está mal yo siempre a la vida le veo la parte positiva y entonces yo me puse yo sola me animaba y me ponía contenta 240 al mes allá y acá 240 a la semana no está mal entonces si estoy bien estoy bien voy por buen camino ante todas las dificultades de la vida ante lo bueno y ante lo malo hay que saber encontrar las soluciones a los problemas y ante esta situación pues yo creo que eso fue lo que me motivó motivó entonces no pues voy a seguir para adelante no me puedo echar para atrás para nada bueno estoy mejor que allá definitivamente cuáles han sido algunos de esos retos que has tenido que superar para llegar donde estás hoy aprender inglés ese ha sido uno de mis retos más grandes en mi vida en los estados unidos aprender inglés yo ya vine grande como dicen en algunos países y es tan difícil para mí hablar fluidamente he ido a la escuela he estado en muchas escuelas siempre y desde que yo llegué acá trabajaba en la mañana y en la noche estudiaba o trabajo estudiaba en la mañana y en la noche trabajaba pero siempre ha habido una combinación de buscar esa escuela de aprender si no aprendí en la escuela habían iglesias yo me conectaba siempre por los medios donde ahí dan enseñanza enseñan inglés a las personas inmigrantes pues y ese ha sido uno de mis retos más grandes en realidad ahora yo hablo porque pues este negocio que tengo ahorita la mayoría de tratos son con americanos a veces me frustro un poco honestamente porque no los entiendo completamente al cien por ciento pero bueno ahí voy en qué momento te diste cuenta que ya no querías ser empleada y querías emprender yo trabajo en diversos trabajos por eso yo la gente a la gente a mis clientes yo les digo yo sé cómo ustedes se ganan el dinero porque yo he trabajado en todos esos trabajos he trabajado en restaurante en hotel he trabajado en muchos trabajos cuando trabajé limpiando casas me di cuenta de que era un trabajo es un trabajo duro limpiar casas es un trabajo duro no es un trabajo fácil pero era algo que yo podía hacerlo dije este trabajo yo creo que sí lo voy a poder hacer tuve una buena maestra la que me la que me ayudaba la que fue mi coaching limpiando casas entonces yo llegué a mi casa y le dije a mi hija mira este yo yo ya aprendí cómo hacerlo yo creo que eso no es difícil le dije para mí pero lo difícil era buscar clientes y hablar inglés y yo le dije a mi hija pues tú no tienes que ayudar en esto mi hijita tenía 12 años 13 años creo y ella yo le llevaba a ella para que demos los estimados yo yo la llevaba a mi hija y así comencé de algo tenemos que comenzar y así haga fui agarrando clientes fui agarrando clientes y hice una compañía en donde tenía tres personas trabajando conmigo me fue bien no me puedo quejar tuve muchos clientes casi la mayoría hablaban con mi hija y yo yo hacía el trabajo y cuando ya estuve mis documentos ya pensé en hacer algo más diferente que es por eso es la que me tienes aquí bueno cuéntanos mi hogar en atlanta estoy segura que todos los que nos están escuchando la mayoría saben quién es mi hogar en atlanta porque carmela es súper activa en las redes sociales yo la veo por lo menos dos veces al día gracias siempre te veo en las redes sociales qué es mi hogar en atlanta y cómo nació de dónde salió la idea hogar en atlanta nació exactamente hace dos días que cumplimos dos años en el mercado nació cuando obtuve mi licencia de real estate porque dije quiero hacer algo algo más que lo que estaba haciendo y gracias a dios lo logré tuve que estudiar bastante para poder sacar esa licencia y fue una oportunidad para poder ayudar a muchas familias yo había visto de cosas que habían estafado a latinos y eso fue la motivación que a mí me yo pensé dije por qué no hago esto yo puedo ayudar a las familias y gracias a dios he tenido mucha respuesta de ellos mi hogar en atlanta nació justo en la fecha que saqué mi licencia y dije quiero hacer algo que se identifique con mi comunidad tú sabes que como inmigrantes queremos un hogar en atlanta y esa fue la idea que tuvimos con mi familia y ellos me ayudaron entonces creamos la página estamos ahorita registrados en el estado de georgia es una compañía mi hogar en atlanta el al si es una compañía en este momento entonces esto mucha gente se identifica con ese nombre porque está buscando un hogar aquí comenzamos a trabajar en redes sociales muy activamente como tú dices y gracias a dios nuestros clientes la mayoría vienen de ahí nos contactan nos llaman ven el trabajo que hacemos ven nuestros reviews ellos saben todo cuando un cliente a mí me llama y me dice yo quiero que tú me ayudes a buscar mi casa ella ella hizo una investigación de mí ellos saben toda mi vida y toda mi vida es pública yo voy de paseo yo pongo lo que lo que lo a donde estoy y a ellos les gusta y de todo pongo de las casas pongo de las casas de las familias que ayudamos que ya están entrando a su casa cosas del trabajo mismo ves y veo que eso les ha gustado mucho a ellos especialmente los vídeos que subo agarran en dos tres horas mil views tres mil views al terminar dos días tres días mucha gente me sigue gracias a dios cuál crees que ha sido tu factor de éxito además de las redes sociales estoy segura que estar tan activa te ha ayudado pero además de eso yo creo que cuando tú eres una persona íntegra haces las cosas bien te enfocas en realmente en ayudar y no estás pensando tú sabes que nosotros los realtos ganamos una comisión pero en realidad yo cuando llega una familia a mí diciéndome quiero que tú me ayudes a buscar mi casa yo no estoy pensando en la comisión en ese momento yo estoy pensando en ayudar a esa familia a encontrar la casa en primer lugar hacer una buena negociación para ellos hacer que todo el proceso sea un proceso limpio sea un proceso claro sea un proceso honesto yo creo que la gente ve en mí algo que no ven en otras personas y muchos me han llamado y me han dicho me gusta porque tú saliste de abajo me gusta eso de ti me gusta que tú eres una mujer emprendedora eres una mujer luchadora y tú limpia más casas y ahora vende las casas yo quiero por eso que tú seas mi realtor o sea a mí me sorprende en realidad muchos clientes muchos hacían muchas señoras me han dicho me han dicho lo que te estoy diciendo y de recomendaciones también un cliente bien atendido un cliente en donde no llegamos a la al día del cierre en donde hay sorpresas de gastos de fees cosas así ves nosotros yo le digo a ellos yo te que comenzamos hasta el día del cierre conmigo no hay nada de que te voy a cobrar para que te lleve a mostrar la casa que me tienes que dar para la gasolina no eso está pasando mucho en el mercado te digo por eso es que ellos me preguntan a veces pero cuánto me voy a cobrar le digo no yo no te voy a cobrar eso es ilegal eso creo que es ilegal no es ilegal pero mucha gente lo hace y mucha gente como nosotros ahorita que somos un equipo no hacemos yo creo que eso es una gran ventaja para la comunidad yo nací sola en este en mi hogar en atlanta ahora tengo un equipo de cinco personas conmigo somos cinco ya tengo tres de altos conmigo y mi asistente que hace poco hace un par de meses que que la tengo para que ella también me está ayudando porque gracias a dios tenemos muchos clientes tenemos muchos clientes en este momento estamos buscándole casas como a cinco o seis familias estamos muy ocupados hacemos eventos también nuestros eventos son para compradores por primera vez en donde va el equipo que tenemos el abogado los realtors el lender en donde les explicamos las cosas claras del proceso para comprar una casa entonces eso es un servicio a la comunidad que nosotros damos ves es un servicio gratuito y de ahí salen nuestros clientes también qué aspectos de tu vida consideras que pueden servir de inspiración hace poco una muchacha que la conozco hace años ella me dijo usted es una motivación para mí me dijo yo soy una mujer joven y usted que limpiaba casas y ahora vende las casas yo le dije así es tú puedes le dije yo tú eres joven tú eres más joven que yo tú puedes tú hablas bien inglés y todo le dije sí saca tu licencia de algo si no te gusta vender casas de otra cosa pero saca tu licencia y supérate y aprende y edúcate para que seas una mejor persona ves yo creo que motivo me gusta que inspiro y motivo yo estoy en un grupo de realtros de la ciudad de florida yo voy para florida de vez en cuando a capacitarme y hay un grupo que me conoce entonces ellos me invita lo mismo que estoy haciendo contigo ellos me invitan a a dar mi experiencia y como por qué tú vendes tantas casas y bueno yo les cuento lo que hago no lo que hago en mi día cuál es mi día y yo creo que si los motivo y les inspiro a ellos porque yo tengo más de 50 años lógico tú ves mi rostro no soy joven te ves muy bien no digas eso te ves muy bien así que la dan aquí sobre todo en este país aquí la da es solamente para el seguro social y para la licencia conducir para que puedas tomar legalmente pero para nada más eso no te debe impedir si perseguir tus sueños para nada y tú mira dos años y mira todo lo que estás logrando si en sólo dos años cumplimos el primero de este mes de mayo vamos a sacar un vídeo estamos preparando un vídeo para agradecer más que todo siempre uno tiene que vivir en la vida agradecido de lo que recibe hemos recibido mucha aceptación de la comunidad muchas personas nos llaman todos los días atendemos llamadas emails mensajes messenger por nuestra página preguntándonos siempre lo mismo que necesito me quiero mover a yo ya tengo quiero ir a su oficina quiero que me califiquen si estamos pasamos muy ocupados todos los días y aquí estamos para ayudar nuestra a nuestra a nuestra comunidad hacer su sueño realidad qué consejo le das a esas mujeres que hasta ahora están empezando a llegar aquí a los eeuu en persiguiendo sus sueños no es fácil estar en los eeuu todos todo el mundo yo creo que tiene cada uno su historia no es no es fácil pero quiero decirte que estás en el país de las oportunidades tal vez te va a tocar trabajar un poquito duro seguro que sí seguro que sí a todos nos toca pero piensa que si vas a poder realizar tu sueño aquí es el país donde puedes hacer ventas donde puedes hacer negocios donde puedes sacar una licencia si quieres ser una mejor persona si quieres incursionar hacer una carrera es el mejor país es el mejor país para criar a tus hijos que aprendan dos idiomas es una oportunidad buena que tú tienes de relacionarte con más la con más mujeres latinas que como tú muchas venimos cargadas de esperanzas que a veces se nos desvanece esa esperanza al principio pero después vale la pena vale la pena continuar vale la pena trabajar y nada más te digo que no te desanimes que sigas adelante que si vas a lograr tu sueño tú que eres profesional en tu país tú puedes trabajar aquí en los eeuu tal vez en tu propia profesión pero tienes que investigar un poco y más que todo aprender el inglés el inglés yo creo que es la base de toda profesión que uno tiene que saber qué error no volverías a cometer y que acierto repetirías yo soy a veces muy confiada no creo que vuelva a confiar en personas en mi negocio por ejemplo me refiero a contractors o cosas así de porque porque yo a veces hago el flipping ahorita yo hago el flipping también a veces un poco muy confiada ok hazme este proyecto no firmo ningún documento algo sale mal ya no lo quieren arreglar o sea por lo que me ha pasado no volvería a cometer ese error de confiar mucho de palabra en la gente estamos aquí para hacer estos documentos y firmarlos para pues que uno se pueda defender no ese es el error que no volvería a cometer y los aciertos me gusta ayudar a la gente me gusta decirle las cosas claras a la gente me gusta hacer las cosas bien si te voy a ayudar te voy a hacer las cosas bien no a medias ni voy a tomar ventaja de ti para nada he ayudado a muchas personas que han tenido problemas para cerrar hemos podido ayudar con un granito de arena para poder que para que logren sus sueños parte de nuestra comisión lo hemos compartido eso lo voy a seguir haciendo por ver a una familia feliz tú no sabes tú no sabes la alegría inmensa que la gente ver en el rostro de la gente cuando compra su primera casa eso me anima y me motiva a seguir ayudando a las familias ¿Quiénes han sido tus principales motores para luchar por todos estos años con todo el trabajo que tan duro que has tenido que ser? Mis hijas han sido los los motores que me han motivado a mí para seguir adelante ellas han sido una parte muy importante en mi vida y lo que me ha movido para para poder trabajar yo me quedé viuda aquí yo llegué en el 2004 después de cuatro años mi esposo se murió y yo tuve que trabajar dos trabajos para poder sustentar a mis hijas y sacarlas adelante luego después de ocho años ya me volví a casar y fue la vida más difícil la que yo pasé cuando yo me quedé sola tú sabes aquí trabajan las dos personas los dos aportan en la casa pero una sola es es difícil fue muy difícil para mí yo tuve que trabajar muy pero muy trabajar doble pero gracias a dios la logré logré ayudar a mis hijas y ellas ya ahora son adultas tienen su casa también creo que esta pregunta sobra pero la voy a hacer en todo caso te sientes una hispana realizada claro que sí claro que sí sí me siento una hispana realizada como ya escucharon mi historia yo yo creo que toda inmigrante que comienza de abajo y logra un estatus mejor de ser emprendedora de tener un negocio yo creo que es una persona que está realizada sí sí me siento una persona realizada para conocerte mejor respóndenos en breve que lugar debe ocupar el sueño de tener una casa voy a comenzar diciendo esto las rentas aquí son muy caras si tú pagas de renta es como si estuvieras pagando una casa o a veces las rentas son más altas que pagar para una casa porque vas a rentar si puedes pagar tu casa tú que eres inmigrante y estás llegando a los eeuu tienes que pensar muy seriamente en primer lugar si tú planeas hacer tu vida y quedarte aquí comprar una casa porque tú no tienes idea si tú te vas a sacar cuenta cuánto vas a pagar al año todos los años que tú te quedes aquí es como si pagarás una casa ya yo creo que la persona le falta decisiones tiene que tomar esa decisión ok me voy a quedar aquí con mi familia tengo que comprar una casa y a veces resultan pagando menos que lo que pagan en la renta me ha pasado con muchos clientes muchos clientes me han dicho no pagamos 300 pagamos de 50 cuando compra su casa pagaba 1500 y pagan menos cuando compran su casa yo creo que es una buena oportunidad que los inmigrantes tenemos aquí de tener una casa en los eeuu si pudieras tener un superpoder cuál sería si tenía un superpoder me gustaría motivar a todas las familias latinas inmigrantes que tengan su casa motivarlos de alguna manera para que ellos tengan programas que les puedan favorecer y puedan comprar su casa ya que aquí las rentas están muy altas y necesitan tener un lugar donde vivir en vez de pagar la renta pueden pagar su casa en una sola palabra una solita define a la mujer hispana tenemos un poder inigualable de trabajo de ganas de salir adelante de capacitarnos de hacer las cosas mejores para nuestra familia la mujer latina es una mujer muy luchona como le llama en algún país es una mujer muy luchadora si es una mujer que no tiene una profesión pero es una mujer que lucha por sus hijos si es una mujer que no tiene esposo no se queda y es una mujer que va y trabaja para el sostento de sus hijos si esa mujer que tiene una profesión es una mujer que trata de que su negocio crezca se capacita va a lugares donde le pueden ayudar para 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 buscar la ayuda que requiere una mujer latina aquí si puede realizar sus sueños puede realizar sus sueños sea como profesional o como ama de casa cuál es tu mantra honestidad y servicio carmela algo más que te gustaría agregar pues te agradezco la deferencia que has tenido conmigo de poder esto hacerme esta entrevista en realidad estoy aquí para poder motivar a otras personas a otras mujeres carmela muchísimas gracias fue un placer tenerte aquí gracias por abrir las puertas de tu vida abrir las puertas de tu negocio contarnos un poco sobre cuál ha sido el factor de éxito tuyo chicas escucharon además de las redes sociales que es muy activa y está haciendo muy buen trabajo ella está dedicándose a la comunidad hispana a de verdad ayudarlos a tener su propia casa que no sueñan tener su propia casita todos yo creo que eso es un sueño de que todos anhelamos carmela muchas gracias por hacer posible eso posible para muchas familias de nuestra comunidad y espero tenerte nuevo aquí en inspiración hispana y muchas gracias qué linda inspiradora la historia que nos compartió carmela si quieres obtener la ayuda la motivación las herramientas y la inspiración de otras hispanas así como carmela te invito a que te unas al club hispana realizada puedes probar gratis por siete días todo lo que club tiene para ti como cursos webinars herramientas área de ayuda empleo motivación también es una comunidad segura y privada donde crecerás con otras hispanas deseosas de alcanzar sus sueños en los eeuu obtendrás la ayuda de mentoras especializadas en diferentes áreas que nos impartirán su experiencia y conocimientos especializados el club tiene todo para que te empoderes conectes y crezcas te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que está sucediendo en los corredores virtuales de hispana realizada muchísimas gracias por escuchar y nos vemos la próxima